y estos son hordas infinitas o tiene un tope, no lo sabes Ah vale, que es un recorrido No, que es un recorrido Lo que mata bien, pues lo que mata bien es como es que con las habilidades ¿Qué? ¿Ya está? Con todas las habilidades Esa granada, o sea... Tu derecha, cuidado ¿En serio? ¿Esta es la escupita legendaria que me han dado, tío? A ver si lo está escupiendo A ver si lo está escupiendo pero es un salario en el avión tiene que entender que el salario ¡Vamos! 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 ¿Vas que paso? Yo paso ya de coger armáticos Yo me voy a dedicar a las armas de arriba y no he tomado por supuesto porque si no... es que nunca tomamos Puedes sentirlo ¡Vamos! 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 Sí, lo menos que... Para lo que vale ¡Dan mazo de pasta tío! ¡Dan mazo de pasta! ¿Estos recorridos son muy largos o... son cortitos? Ah, que nunca lo has hecho. Bueno, no lo sé. La primera vez que lo hago. ¡Joder! Muele esos bichos de los cranes. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No sé por qué! ¡Y eso que está iluminado! ¡Pero! ¡Porque es una... ¡Porque es una araña! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver que tú piensas algo. Lo tienes que matar a... ...el dinosaurio. Vale. Vamos a ver que hay veces que llengan y dinosaurios. O veo luz. ¡Modas, coño! Aquí tienes una reliquia que a lo mejor te sirve a tirar otra la cuesta. No puedo ir a la parte del mora. No, no es reliquia. Me confundí. Es el otro. ¿Eso? No. 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 La vuelta tengo en la... A verlo. Pero... No lo veo. No lo veo. No lo veo. Está con la piedra y no lo veo. No. No, si es que estoy en la torreta. No me puedo mover. Porque ya se me sale. De eso no me puedo mover. No lo veo. Vale. Por esperarte un momentito. A matar bien mi gala ya, tío. Ya he mandado una. Sí. Ah, que tiene tiempo también. Yo sé. Esto... Tiene tiempo. Vale. Recuérdame... Recuérdame que te de una cabeza. Ahora sí. Los desafíos y todo, sí. Sí. Claro. Ya, ya, ya. A ver. A ver. Solo podemos hacer luego. Es imposible romperlo. Me voy a quitar la escopeta a él, ¿sabes? Porque la escopeta no ha sido un puñetero de esa. vas a buscar otra escopeta de granada. Eh, eh, muero. Mierda, tío. Me cogen mi... Mi propia granada. Dispara, pues... No te hace una baja. Esto es lo malo, tío. Me tendría que buscar algo, tío, Que me cura de... De mi propia granada, tío. Porque mi granada me revienta, tío. Ayuda aquí, ayuda aquí. Esto, tío, no hay manera de matarlo. Qué va, tío. La pistola esta no me gusta nada. Mola la granada esta, tío. Y esa que te han andado en el baúl, con la llave. Yo no lo podía. Ah, te vi en el downgrade o no. La realidad de este muñeco está rota. Pero yo no lo había anunciado. Yo lo había anunciado de otra manera. Está produciendo bien tanto el uso y todo. ¡Ese es el espíritu! ¡Hostia, mono! Ah, bueno. Sí, sí. Aquí acabo uno que no vea. Con los ojos picándole que no vea. A mí me están picando los ojos. ¡Madre mía! Este juego para los epilépticos, vamos. Pero imposible, vamos de que jueguen a este juego. Esto parece una feria aquí, ¿o no? No lo sé, ya voy a terminar este juego. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, qué duro es, ¿no está? Estás mirando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Yo es que ni lo he visto, yo realmente es que ni lo he visto. Sí, pero... Pero si te estoy diciendo, te lo he dicho muchas veces. Yo cuando estoy concentrado en el sin, en el momento de jaleo, yo no me entero de nada. Más que me entero de mi mundo. Tan concentrado estoy que no me entero. No, no, eso no es una falta de respeto. Eso es estar concentrado. Una falta de respeto. Una falta de respeto. Una falta de respeto. No, no, no. Me ha educado. No, hombre, tampoco. No era de botín de arma, era de botín de dinero. Pero era mazoico, mazo de dinero, tío. Si lo matas en estos niveles. Ah, muy bien. Esto es el jefe, ¿eh? Eh, 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 eh. Joder, cómo dispara el cabrón, ¿no? Vamos a repartir cera. Vamos a repartir cera. Joder, me ha destruido el puto robot en 0.2, tío. En 0.2. Joder, a ver si puedo. Se han matado a mi ahora ya. Coño, no, se me queda atascado. Venga ya, tío, en serio. Se me queda atascado. Puta piedra de los cojones. Voy, voy, voy. Ah, vale, no, que es tu... Vale, nada, nada, nada. Yo he visto la calavera, coño, y me quedé que era tú que estaba sumado. Tú, cabrón, déjame de dispararme a mí. Joder, venga ya, tío. Si tenía el escudo puesto, coño. Serio. Guau. Pero si te estaba reanimando, tío. Es una falsa de juego. Te estaba reanimando, tío. Bueno, por lo menos... Por lo menos puedo volver a entrar. Casi 500.000 me han quitado. No hay descanso. ¡Adiós! Este ya está muerto ya. Este ya está muerto. Cuidado con el resto de los cojones. Este ya está muerto. Este ya está muerto. Venga ya. ¿En serio se regenera ahora? No me lo puedo creer. Qué cabrón. Qué cabrón. Sí. Venga ya. No me lo puedo creer. Sí, porque veo que no le hago daño. Y luego con el cambio de arma, ve si la hago un poco más de daño con otra arma. Espérate, espérate. No te muevo. ¡Muero, muero, muero, muero! Venga ya, en serio. C***. Perdón. Te tenés que dejar que me ha relleno de daño, tío. Sí, tú lento, tío. Ya, si no matemos a alguien, se nos jode todo. Vale, voy. Ahí, ya te ha revivido. Vale, va. Es mi araña, es mi araña, es mi araña. ¿Cuánto es la ametralladora de esto? A ver, a ver, se me puede. Que hace muchísimo. Pero, coño, si revienta, revienta la nave. Coño, no nos revienta a nosotros. Lo digo porque es que la ametralladora hace muchísimo daño. No me paga, corre. No me paga. No me paga. No me paga. ¡Venga! ¡Vamos de gana! Se me ha bugeado esto. Es que no me dura nada. Se me ha bugeado. No le hago daño. No le hago daño ahora. Se me ha bugeado el produjo. No puedo cambiar de arma ahora. Joder, en serio. Ahora, coño. Joder. Madre mía, qué cosa más dura, por Dios. Madre mía, qué cosa más dura, por Dios mío, 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 por Dios mío. Necesito vida. No, 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 cabrón. Necesito vida. Cojo la habilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, en serio. Uff. ¿Ha visto una cosa moral? No, 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 no. ¿Qué pasa? No suelta nada. Que es un escudo. Que es una mierda. y ya está ¿en serio? misión cumplida prueba de instinto vaya desilusión